Cada panadería tiene su sabor, su calidad, su forma. El pan de Malpica tiene un origen, es una receta que se puede decir que es de familia. ¿Cuáles son las principales características del pan de Malpica? Tamaño, forma, sabor. Hacemos 8 sacos, 9 sacos, ahorita en tiempo de calor. ¿Cuántos kilos significa eso? 358 kilos. ¿Más o menos? ¿Por qué lo prefieres ganas? Por sabrosos y económicos. ¿Económicos? ¿Cuánto le cuesta un pan de Malpica? 7 pesos. ¿Y los cuernitos? También 7 pesos. Yo tengo 8 años trabajando aquí. ¿Qué te dice la gente? Pues que es el pan más rico que hay, que es un sabor único, tradicional, y pues aquí estamos para atenderlos. La familia mazateca es feliz porque come pan de la Malpica. Acomunos. ¡Acomunos! ¡Acomunos! ¿Acomunos! Gracias.